Música Resulta que en un poblado africano existió una tribu en la que todos y cada uno de ellos caminaba con una especie de bastón, de manera que algunos que eran vagos y no les apetecía a trabajar, como veían a los que tenían bastón, decían, ay, pues yo les voy a pedir al jefe de la tribu que me regale un bastón también, así no hago nada, y de ahí nació una palabra que se llama imbáculo, que significa con bastón, y desde entonces imbécil proviene de una palabra que es imbáculo, que es de lo que iban con bastón sin necesidad de estar malos, ni pasarles nada, pero como ellos decían que necesitaban bastón, lo llevaban, y decían, mira donde va el báculo ese, y ahora se ha quedado el imbécil. El rey de aquella tribu decidió, antes de tomar una decisión importante, darse un baño, así es que el rey conventó a desproveerse de sus cosas un brazalete dorado, que no se lo quitaba nunca jamás, solo se lo quitaba cuando iba a darse aquel baño. Se decía de aquel elemento mágico que tenía la capacidad de convertir aquel que se lo ponía en un ser más poderoso que el resto, decían que cada una de ellas le proveía de una cualidad fuera de lo común, la una era la fuerza, la otra la habilidad y la otra la inteligencia, juntas las tres, que convertían aquel rey en uno de los más poderosos. Cuando fue a mirar, el brazalete había desaparecido, y que iba a hacer el rey de aquella tribu cuyo brazalete le daba el poder para todo, si ahora no lo tenía. El rey de la tribu decidió pedir ayuda al gran sabio chamán de aquella tribu, un mago, que todo lo sabía, y que decía que tenía poderes mágicos, pero lo que yo creo es que tenía una cosa que se llama experiencia y sabiduría de vida, que eso es lo que tienen nuestros abuelos y nuestras abuelas, muchas veces, ¿verdad?, eso que dice el jo, es que el abuelo sabe mucho, es que la abuela es muy sabia. Y pensando, pensando, cavilando, llegó a la conclusión de que hacía decenas de años, cuando él no era chamán todavía, pero su abuelo lo era, utilizó una triquiñuela como se puede pillar a un ladrón, solo has de decir una frase a tu pueblo y al día siguiente el ladrón se delatará, solo. ¿Cómo es posible que un ladrón se delate a sí mismo?, aunque eso es increíble. El rey no se lo podía creer, decía, si consigues eso, llenaré tu peso en monedas de oro, que es como si a nosotros nos rellenan de chocolatinas y leguminadas. Entonces, dijo, pues lo voy a conseguir, lo único que has de decir es lo siguiente, y le dijo unas palabras al oído, que eran las que él tenía que decir en voz alta a todo su pueblo. ¿Cuáles eran las palabras? Es verdad, ¿cuáles eran las palabras? En lo alto de una colina, enunció así. Mañana por la mañana, a primera hora de larga, aquel que ha robado mi joya más preciada, será aquel cuyo bastón aparecerá 5 centímetros más alto que los del resto. No tienes que hacer nada más, mañana se mostrará el ladrón ante tus propios ojos. Comenzó a extenderse la noticia por todos y cada uno de los habitantes. Esa misma noche, se inspeccionaron todos y cada uno de los bastones, para comprobar que todos tenían exactamente la misma altura. Entonces, el culpable cortó esos 5 centímetros y dijo, como yo he sido el que he robado, quitar 5 centímetros y mañana cuando amarezca, que habrá crecido el palo 5 centímetros, pues yo lo quito. No, no va a crecer, se va a crecer, se va a crecer, porque yo le voy a quitar esto. Y ahora ya, como son 5 centímetros lo que he quitado, y mañana va a crecer 5 centímetros, yo ahora me echo a dormir. Pero al día siguiente será el más pequeño. Pero al día siguiente al alba, aquel ladrón, encima del propio rey de la tribu, iluso y estúpido tontorron de él, imbécil, porque era imbécil, iba en báculo, llegó allí. Y ante la mirada de todos, comprobó como efectivamente, todos los bastones tenían la misma altura, y descubrieron que efectivamente el ladrón se había delatado él solo. Como castigo le pusieron que tuviera que compartir todas y cada una de las cosas que le fueran entregadas. Y le fueron entregadas grandes riquezas, pero, uff, le costó un montón aprender que tenía que compartirlas con el resto. Como yo soy un hombre de palabra, se te cubrirá a ti, con todas las joyas y monedas, hasta que lleguen a la altura y peso de tu cuerpo. Solo una cosa, dijo el rey de aquella tribu. ¿Qué clase de magia has utilizado? ¿Qué es ese truco tan fuera de lo común y extraordinario que has llevado a cabo? Y el chaval, sonriente, dijo, el más viejo de los trucos, la experiencia y la sabiduría. ¡Vamos a por ella!